Seguro, firme y decidido Buscando una mejor sonoridad Agrupamos el sabor con el ritmo Dándole vida a este común mundo musical Unidos en una sola pieza Modernos los romperos Nos vamos a tocar Rechazando a aquel que no combata Y respetando a quien no sepa respetar Palante, alta la frente De frente vamos a demostrar Que lo nuestro nos pone un golpe de suerte Somos hacha y machete Fuerte, fuerte, 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 hacha y machete Fuerte, fuerte Hasta ahí marchate Camino que vengo de frente Con la fuerza de un cohete Fuerte, fuerte H&HT Y yo soy como el roble viejo Mientras más viejo más fuerte Fuerte, fuerte H&HT Allá los viejos los respeto Con ellos nadie se mete Fuerte, fuerte H&HT Por eso te digo no pero bueno yo no te aguanto Si te quieren ir pues perdí Fuerte, fuerte H&HT 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 Oye H&HT Fuerte, fuerte H&HT Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte